Que no te deber... ¡Ah, opa! ¡Se mató de una! Che, perdón, pero... ¡Ay, ya! ¡Salí! No te caigas, no te caigas. Despacito. Le vas a poner un nombre pelotudo como Facundo. Te voy a poner el nombre que yo quiera porque lo compré yo. ¿Qué nombre le vas a poner? Dale, decime. No sé. Te gustó Facundo, eso es lo peor. Qué boluda que sos. No sé. ¿Qué te pasa? ¿No entendés nada? Ahora está bueno. Hace una cosa. Bájate. Bájate. Ok. Que te bajes. Ahora. Paula, bájate. Ahora. Tómatelas, tómatelas. entsp紅ente. Tómatelas, montaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde te pensás que vas? Basta, Juan, me voy a dormir. Déjame. No te vas a dormir una mierda. Me voy a dormir, dejame. No te vas a dormir una mierda, ¿me entendiste? te vas a dormir una mierda, ¿verdad? T ? Paola 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 Gracias por ver el video.